Tenemos muchos casos probables, probables por la clínica y porque en el hospital, por ejemplo, nosotros hacemos un análisis muy simple que es un hemograma con un recuento de plaqueta y eso nos da ya un parámetro a tener en cuenta, sumado a la clínica, te reitero. En los privados, acá en Apóstoles también se hace un análisis que es un test donde se detecta IgM e IgG que pueden llegar a ser positivos y también es otro parámetro, lo cual no significa que esté confirmada la enfermedad de dengue. El único lugar donde se confirma que la persona tiene dengue es el LACMI, que es el Laboratorio de Alta Complejidad de Emisiones, que están posadas. ¿Qué números ha arrojado este laboratorio? Lo que sucede es lo siguiente, en un primer momento los únicos que así, lo que se hacen en los privados es IgG y IgM, te reitero, pero no se mandaba esas muestras a posadas. Últimamente, en las últimas dos semanas hemos articulado de que esta gente que les da positivo ese test nos traen la muestra al hospital y desde el hospital mandamos la muestra a posadas. Y recién ahí podemos saber si la persona tiene dengue confirmado o no. De los pacientes que a nosotros nos mandaron al hospital de dengue confirmado, en este momento, hoy, martes, son 18 personas que tienen dengue confirmado por el LACMI. El resto son sospechosos y quiero aclarar esto también. Todos esos pacientes que son sospechosos, nosotros, es decir, el área y la parte de bromatología de la municipalidad, actuamos como si tuviesen dengue. Para nosotros es como si tuviese confirmado y actuamos en consecuencia. Aunque hay algunas muestras que no llegan a posadas, pero de todas maneras nosotros nos manejamos como si realmente tuviese dengue.